hola a todos y bienvenidos a este canal donde estaremos compartiendo información técnica sobre la crianza de grillos para aquellos que no lo sepan en 2013 la FAO a través de un documento que publicó invitó al mundo general a que volteáramos a ver a los insectos como una fuente de alimento humano alternativa principalmente a las fuentes tradicionales de carne sobre todo a la carne de vaca esto por el alto contenido nutricional de los insectos así como por la aparente baja huella ecológica que tiene la producción de insectos es así que desde 2013 comenzamos a ver un gran interés por el consumo y producción de insectos que surge principalmente en la academia es decir empezamos a ver una gran cantidad de artículos científicos que abordan los beneficios de producir y consumir insectos pero también la iniciativa privada comienza a enfocarse en esta nueva industria y empiezan a surgir cada vez un mayor número de empresas que buscan precisamente el aprovechar a los insectos como una nueva fuente de recurso renovable en este sentido son tres las especies de insecto que han tomado un mayor auge desde entonces y estas son la mosca soldado los tenebrios y los grillos pero porque estas tres especies bueno pues porque al momento del surgimiento de este reporte en 2013 estas tres especies son de las que ya se tenía bastante avanzada su tecnia es decir que ya se sabía cómo producirlas en cautiverio obteniendo buenos resultados particularmente hablando de los grillos estos se producen en grandes cantidades desde mediados del siglo pasado principalmente en norteamérica en eeuu y canadá enfocado sobre todo a dos sectores el sector del alimento vivo para mascotas exóticas y el sector de la pesca deportiva además desde 1997 y a raíz de una crisis financiera comenzó a desarrollarse en tailandia bajo la dirección de esta señora todo un nuevo sector de producción de grillo para consumo humano de esta manera los granjeros actuales de grillos heredamos de cierta manera las prácticas y tecnología para la producción de grillo de estas dos vertientes sin embargo cuando intentamos aplicarlas para tener altos rendimientos en la producción de grillos de pronto no siempre obtenemos los resultados esperados esto porque a lo largo del proceso de crianza interviene una serie de problemáticas que si no se superan de manera adecuada pues ocasionan que no tengamos los rendimientos esperados en este canal abordaremos la crianza de grillo paso por paso e iremos platicando y mencionando cada una de las problemáticas a las que nos vemos enfrentados al momento de producir grillos y que son las causantes de que no obtengamos altos rendimientos compartiremos ideas tecnologías y diferentes invenciones que nos ayudarán a superar estos problemas o si no a evitarlos para nunca enfrentarlos este canal surge también como respuesta a la inminente necesidad a mi parecer que existe de dar apertura a la información técnica en las granjas de grillo pero sobre todo de volver de carácter público las problemáticas a las que nos enfrentamos los granjeros de grillo esto porque sólo de esta manera es decir sólo si las problemáticas son públicas la superación de las mismas será mucho más rápido a que si permanecen conocidas sólo al interior de las empresas creo que dar apertura a esta información y comenzar a compartir experiencias desde la perspectiva de los granjeros ayudará a que el desarrollo de esta subtecnia se dé de manera más rápida y también a que haya cada vez más y más personas interesadas en este nuevo sector y que encuentren en la crianza de grillos una nueva forma de ganarse la vida y pues eso sería todo los invito a que como a que exploren este canal a que si les gusta el contenido compartan se suscriban y le den me gusta a los vídeos porque de esta manera apoyarán a que esta información llegue a cada vez más y más lugares y que la crianza de grillos se vuelva un tema mucho más cotidiano en la vida de las personas y